Arrancan las competidoras de la novena en Go Fring Par, la partida es muy pareja, salta rápidamente por la baranda Roscoe Village, ataca por la parte externa Skinny Cosmo, viene a presionarla y trata de desplazarla, entre ellas aparece la yegua Special Affair, en el cuarto se acomoda Carrington, luego trata de movilizarse la número 5, Sadie de Go, más atrás viene apareciendo el 4, Refugiada, penúltima para el 3, la yegua Lady Chacha y el 8, la yegua Veira se ha quedado en la última colocación. Skinny Cosmo, la número 7 desplaza y se saca ventaja de 5 de 6 cuerpos en 22-2 el primer cuarto de milla, Roscoe Village queda en el segundo lugar, en el tercero aparece Special Affair, en el cuarto por el centro está el 5, Sadie de Go, luego trata de acercarse la yegua Refugiada, junto a ella lo viene haciendo Carrington, dejando los últimos lugares a Lady Chacha y continúa la número 8, Veira en el último lugar, en la recta de enfrente, la media milla en 45-4, escapada en la punta la yegua Skinny Cosmo, allá viene Roscoe Village acortando la distancia, 4-5 cuerpos, en el tercero se moviliza por dentro Special Affair, en el cuarto Sadie de Go, desde el fondo intenta acercarse Refugiada, otra que mejora es Lady Chacha por la parte interna, junto al 8, Veira, que trata de acercarse desde la última colocación, al giro de la última curva, Roscoe Village desplaza cómodamente y se va al primer lugar, cuando ingresan ya a la recta final de Go Frimpala, el 1, Roscoe Village con José Luis Ortiz está adelante, ataca Refugiada con fuerza y otra que mejora es Lady Chacha, dominando Roscoe Village, refugiada por la parte interna y también el 3, Lady Chacha contra la puntera que está crecida, domina Roscoe Village, el 1 con José Luis Ortiz ganó Roscoe Village, en el segundo Special Affair, Pariada, Coledi Chacha también la lleva Refugiada.